Hola, muy buenas a todos chavales, ziki comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Patpiggies Continuamos exactamente por donde lo dejamos cuando los cerdos vuelen Pantalla 17 Vamos a ver que tal se da Veamos, uy, tenemos alas y colas de avión Interesante, podremos planear entonces, imagino, vamos a poner de aquí, 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 aquí Ah, solo tengo una rueda Uh, vaya mierda la rueda, ¿no? Entonces la vamos a poner detrás Que curioso, pues, yo que sé, así, ¿no? En plan, jiji Y tú en medio Polare Hola, qué pasada Awesome No he conseguido ninguna estrella, pero como la ha hecho mal Pero entonces, a ver, voy a intentar dar a repetir un momentito Mejor vuelve, no, no puedo Ajá Pero entonces, por decir algo ¿Te imaginas? Más cutre imposible, ¿sabes? Tua leche, chaval Bueno, no pasa nada Pregunta tonta, ¿y si le quito las ruedas? Ay, madre En fin Porque aquí, es que así vuelve a pasar lo mismo Y además no tienen acción Simplemente, pues La acción propia de un ¿Qué pasa? Además es que cómo llega Vale Nada Tras habernos pasado esta pantalla dos veces De forma useless Pasamos a la siguiente Ah, esto es otra What the fuck A ver Imagino No, tienes que ponerlo de Ostras Espera, 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 espera Ostras, cómo va esto Se rompe Si cae No, no quería eso Así será, ¿no? Ay, Dios, Dios Dios, Dios Ololo, qué pasada Por favor Guau, guau, guau Ole Qué pasada, tío A ver Guau, me he quedado alucinado Siguiente, siguiente Vale Parece Parece simple Pero O sea que esto es como Más bien un avión Un poco más bestia, ¿no? O sea, en plan Yo qué sé Pues Uy, no No quería eso Ay Así Eso Ahora Cogerla Esto Exactamente Yupa Vale Capiz, entonces Le damos A este A ver si llega Tengo que ver una cosa Vale, perfecto No pasa nada Y ahora en la bajada Bueno, sí No llega Tan useless eres No va a llegar Pues sí No, no llega Vale, entonces La dos, ¿no? Vamos a romper Veamos entonces A ver cómo Así ¿Tres que llegará? Yo tengo mis dudas Tiene mucho peso Vale, así sí Pero no sé Ah, vale Nos pasamos la pantalla De lujo Qué bien Qué bien ha quedado Mira Ha estado bien, ¿eh? Pero sin utilizar Vale, entonces Sin utilizar El ala Entonces sería algo así No he dicho nada Tiene que ser proporcional Vale Vale Useless ¡Ah! Qué troleada Casi puede No va a llegar Pero bueno Da igual Uy, va Si no se hubiese Dan el pico Guau Bueno, no pasa nada Vamos a la selección De pantalla Nivel 20 Vale La rueda pequeña Una rueda grande Veamos la pantalla Sin la hélice Solo dos No, no, tres Vale Vamos a hacerlo Igual que antes Así Voy a intentar Pasármelo normal ¿Vale? O sea Lo que viene siendo Ah Voy a intentar Pasármelo Tal cual A ver si sale así Vale Vale Guau Pues Vale Voy a darle impulso Y a ti te voy a No, no, no Esto no va a salir bien No ¿Ves? No Fuera A ver con este No Lo que haces es llegar ahí Pero luego no saltas Ostras Pedrín Llega por tu padre Me cago en la leche A ver ahí Con el peso del cerdo Tiene que subir Eso Ay Pero cae Vale Pues entonces Lo estoy viendo Claro Así Vamos a ver Aunque está arrastrando No va a ser igual Entonces En vez de aquí A ver si así podemos Chicos No Tiene Mucho Lo Es que Es que Es un poco No Esto no Esto no Ni loco Vamos Imposible No No vuela Tiene que tener Tiene que tener Una especie de simetría Para poder llegar Vamos a ver Primero tengo que comprobar Si el avión Vuela Vale Espera un momento Entonces Voy a probar así Poniéndole lo que es El peso delante No lo va a hacer Pero Antes ha salido Bien así El problema Viene que se tropieza Ahí Ay Dios De mi vida Que no llega Vale Pues entonces Le voy a poner este A ver si así puede Va a tener más peso Es el problema Ves Venga llega Da igual Da igual Es que mira que tengo Mala suerte En este juego Mira que lo digo Veces Porque mira que lo digo Veces Pero es que es verdad Es mala suerte Si me da igual Si es que realmente Solo quiero La leche que le han dado Espera Voy a hacer lo mismo Pero poniéndolo O sea Dándole un poquito Más de impulso Al final Así Exactamente Eso era lo que quería La estrella Y por lo menos Bueno el cerdito es obvio Para pasarse las pantallas Hay que Hay que tener el cerdico Hay cerdico Bonico A ver Tenemos un motor Sin la cola del avión Sin romperlo Y con el cerdo Wow O sea Vamos a ver Porque estoy flipando Un poco A mi me da igual Para conseguir las tres estrellas Yo lo que quiero Es saber como narices Voy a llegar allí Como Voy a subir el avión Como Ostras Pedrín Chaval Hola Tío A ver Ahí llega Por Dios Sin romperlo Sin romperlo Que pena Cachil la mar Tío Espera Espera No no Que se Ah no Bueno si Puedo hacerlo Sin romperlo Vamos a ver Vamos a parar el motor antes A ver si cojo Por lo menos Tengo que coger La La esta sin que se rompa Ahí Parándolo Venga 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 Ya está Hecho Bien Y nos ha roto Ni siquiera después De lujo Bien Vamos a ver que pantalla La 22 Ostras Esta parte de aquí Ostras Esta parte de aquí Eso no se hace Eso no se hace Voy a arrastrar Por cierto Esta es la pantalla Que aparece Empieza bien Pero Si luego más No Si luego más pequeño Es que me va a dar igual Ahí va Ahí va Ahí va Ay que encima Hay viento Eso Eso si que es mala leche Y no me lo esperaba Que encima Hay viento Vamos a ver Voy a dejarlo A ver que vaya Con el viento A ver que Que pasa Se va a caer Pero bueno O no Simplemente Le viene mejor Da igual Aunque no coja La estrella Si yo A mi lo que me interesa Es pasármelo No te rompas La madre Y te parió Dios Se ha vuelto loco Vale Pues nada Simplemente Vamos a ver Mira No te rompas No, 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 no No, no te rompas Que había cogido La Que agua Maldito cerdo Que había cogido Hasta la estrella Tío No, tío Llega Llega Cerdito Llega 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 Bien 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 Venga 23 Globos Es que los globos Son complicados No me gustan mucho Los globos No te creas No, no me gustan Porque Porque Yo que sé Son complicados Es enseguida Ya Es que Es que es un Mujo Dios Es un Mujo El culero Que se rompen Si, suelta uno Pero es que Te va a dar igual Nada, ves Adiós Lo voy a dejar Por si acaso Ay, me quitas No, no puedo hacer nada ¿Por qué haces Lo contrario De lo que quieres Hacer realmente Haces lo contrario Muchas veces No quiero hacer eso Lo que quieres Por ejemplo Soltar Ir soltando Ir soltando ¿De qué es estancado? Dios mío Vale Por lo menos Ya le he pillado el truco Ya le he pillado el truco Y antes de Que llegue Coger la estrella Eso Y ya directamente Soltar Nos lo pasamos Encima con triple estrella Ahí estamos Chaval Ahí estamos Ahí estamos Tiki-ri-ti-ti-ti Wow Será por el espacio ¿Sabes? Vale Volar Y luego subir una pendiente Veamos Esto se va poniendo Un poco Complicado A ver Primero vamos a hacer una prueba Un poco tonta ¿Vale? Y digo un poco tonta Más que nada Porque Tengo que poner Al cerdo este Tengo que ponerte a ti Te voy a poner a ti Pero Muévete Necesito poner otro aquí Entonces te puedo poner aquí Este es un horror Esto es un horror Que yo no sé Ni cómo lo voy a hacer Pero bueno A ver Es que es súper complicado Vale Tienes mucho peso Por detrás ¿Pero consigues llegar? No Vale Yo tengo un dilema Entonces ahora Y es que Te voy a poner otro motor ahí Qué barbaridad Con dos motores A ver Con más Peso detrás A ver O sea Me estoy quejando de peso Y lo voy a poner ahí Desde luego No Pero Es que Madre mía Cómo lo hago Esto se va a romper Ahora pesa mucho Porque esto Tiene que ir aquí Entonces Entonces Cómo lo hago Es que El rey Ocupa la leche Tío Es que No hay forma Lo que puedo hacer Es a lo mejor Ponerle un poco What? Ponerle La otra hélice aquí Y ponerte aquí A ver si así Lo consigo Guau Guau Que lo he conseguido Uh Uh Yes Chaval Ostras Qué pasada Tío Qué bien se ha dado Qué bien se ha dado Guau Tío Guau Estoy sorprendidísimo Genial Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy De Bad Piggy Espero que os haya gustado Si así ha sido Por favor no vayas a entrar al botón Me gusta justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y yo que sé Compartir el vídeo En vuestras redes sociales Me ha encantado Este último nivel Brutalísimo Tío Cuando sale así de bien De lujo Así que nada chicos Nos vemos Un saludito Y hasta la próxima Chao